bien raza o buenas tardes de donde crea quiera que vayan a ver este vídeo en este tipo tiba y todo el día más todo el día pasado ahí quiere venir a ver la nieve pero se puso fuerte esto pero demasiado fuerte así que vamos a darle un poquito de tiempo vamos a tener que entrar los está demasiado fuerte seguimos en la limpieza removiendo la rosa como se sienten en esta nueva vida todavía nos arrepiente haberse venido por eeuu no nos arrepiente me dan raza desgraciadamente no le puedo poner la máquina no está muy buena que digamos no sé de hecho no estará la maquinita que tengo hasta le son dándole también lo malo que van dejando la parte del centro y ahí se la van a regar porque les dije que le dieran de la mitad para un lado uno y la mitad para el otro lado el otro lo que el camarógrafo es el que más trabaja viejo vean raza la idea es limpiar ahí primero un espacio para mover los vehículos vean vehículos de trabajo ahí el de la señora hay que moverlos así que un momento estoy fuerte para que avancemos ahí ahorita les seguimos con el vídeo raza seguimos aquí limpiando los carros ya sacamos los carros a seguir limpiando a seguir lo haría de su cuenta ahí están los chavales cómo se siente en esta primera livada a Luisón? Cachimbomba Cachimbomba bueno al parecer a Luisón le gustó le ha gustado a paliar nieve para hacer ejercicio para hacer ejercicio y si cayó como un pie de nieve la altura aquí esta es la ciudad donde nosotros venimos Palmer, Massachusetts falta mucha nieve así que voy a dejarlo les voy a seguir ayudando dice que ya se cansaron solo de verme grabar pero ya les ayude 10 palabras no sea exagerado para seguirle ayudando a estos hipotes aquí espero les guste el video apóyenlo, denle like y esta es la triste historia para muchas personas acá esto es lo malo del invierno es bonito vivir en USA pero esto es lo malo la nieve bueno para la gente que se dedica a esto realmente no trabajamos limpiando simplemente limpiamos la casita nada más y eso es todo así que saludos bendiciones para todos gracias a Dios pudimos sacar ya los vehículos porque tenemos que ir a hacer una vuelta por ahí así que ahí estamos raza despídense chavalones estamos aquí empezándole despídense don saludito raza inscríbanse al canal ahí está perro va señores y que podría decirles a la raza que quiere venirse para la USA que vengan aquí es muy bonito todo ahí estamos ahí estamos saludos raza